A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios. Al nombre sobre todo, nombre. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero. Por amor a cada uno de nosotros. Señor Jesús, siendo Dios te hiciste hombre. Siendo hombre te hiciste pastor para dar la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. No te contentaste con eso. Te hiciste Cordero para ser sacrificado. Y todavía en tu sabiduría no te contentas con eso. Te haces comida, pasto. El pan vivo bajado del cielo. Señor, toda esa grandeza está aquí presente en este misterio de fe y de amor donde nos hemos postrado en este instante, Señor. Señor, está lleno de ángeles este lugar. El ángel custodio de cada uno de nosotros está postrado ante ti, Rey de reyes, Señor de señores. El cielo ha bajado aquí a la tierra, la Gospa te está también adorando con nosotros. Bendito seas, Jesús. Gloria a tu nombre. Nosotros, Jesús, te reconocemos como nuestro Rey y Señor. Que mereces la adoración, la honra, la alabanza, la gloria. Bendito seas por siempre, Señor. Y ahora te honramos cantando este canto todos unidos como hermanos a esos coros angélicos y a ese misterio de la comunión de los santos. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles bajan, la iglesia se aleja, ella llora, ella ríe, reina y congrega. La iglesia subió o si el cielo bajan, ella llora, ella llora, ella llora, ella llora y la ángeles bajan. Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí El Maestro está aquí y te llama Pronuncia tu nombre, te conoce Y en este momento te está viendo con amor Si pudieras ver sus ojos no los olvidarías nunca Un día los verás cara a cara en el cielo Pero ahora aquí Jesús te está mirando con amor Te conoce, déjate mirar Saqueo estaba escondido en el sicómoro Y tú Jesús lo viste y le dijiste Baja Saqueo, tengo que hospedarme en tu casa Tus ojos vieron los ojos de la Virgen Muchas veces tus ojos vieron a Juan al pie de la cruz Tus ojos vieron a los ciegos pidiéndote auxilio Tus ojos vieron a los leprosos Tus ojos Señor Jesús vieron a la viuda de Naín Llevando a su hijo al cementerio muerto Tus ojos vieron llorar a Marta y María Y lloraron con ella Tus ojos ven nuestras llagas Pero sobre todo tus ojos Están viendo ahora nuestro corazón Estoy feliz de que me veas Jesús Porque está realmente presente Con razón la Gospa dijo que era más importante La Eucaristía que una aparición de ella Aunque está aquí ella ahora Místicamente Gracias Jesús Gracias Jesús Y permíteme ahora en este silencio que sigue Que los ojos de mi corazón también te vean a ti Señor Como mi amigo que nunca falla Mi pastor Que me tomas como un corderito Recién parido por la madre Y me tomas en tus brazos Y me proteges Y me abrazas Y me sanas Y me transformas Gracias me abandono A tu mirada A tu amor A tu presencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amén. 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 Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Jesús Tu mamá Que nos la diste también como madre nuestra Nos ha dicho si supieran cuánto los amo Llorarían de alegría Aquí hay mucha gente que ha llorado de tristeza a lo largo de los años Porque no ha experimentado La ternura y el amor de la madre Llevándonos a Medjugorje, ella en tu nombre Nos ha hecho sonreír, nos hemos sentido amados Y su amor es limitado Porque es una criatura ¿Cómo será tu amor Jesús? ¿Infinito? Puedo ahora copiar lo que dijo la gospa Ponerlo en tus labios Tú ahora me dices a mí Si experimentaras cuánto te amo Llorarías de gozo y de alegría Toma Jesús Lo que es un obstáculo en mí Para que experimente ese amor tuyo El cansancio Cualquier dolencia del cuerpo El sueño La tentación El miedo La distracción La distracción Estás a la puerta De mi corazón Llamando Te abro Jesús Entra Entra Siéntate en el trono principal de mi corazón Eres mi salvador Poderoso Eres mi Señor Eres mi Rey Eres el tesoro de mi corazón Eres la perla preciosa Eres la razón de mi vivir Eres como decía San Pablo Mi vida Jesús Jesús Dulce Jesús Me dejo amar por ti Bendito sea Señor 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 milagro de amor tan infinito que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí Jesús aquí presente en forma real te pido un poco más de fe y de humildad quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí milagro de amor tan infinito en que tú mi Dios te has hecho de tu gloria y de tu majestad por mí gracias Jesús, gracias, gracias, gracias menos mal que tendremos toda la eternidad para agradecerte a ti, al Padre, al Espíritu este infinito amor y este misterio de fe y de amor que es tu cuerpo y tu sangre Señor Jesús, siempre que estás presente es para que te adoremos lo estamos haciendo pero siempre que estás presente siempre es para sanar es para liberar es para transformar ayer escuchamos esa hermosa conferencia de que estar presente ante ti es dejarnos sanar a veces milagrosamente a veces progresivamente pero ahí está el fuego de tu amor ahí está el río de vida aquí Señor en esta custodia ahora para mí Jesús Jesús tú nos haces ver cuánto dolor hay en el mundo nos lo haces ver muy limitado porque tú eres Dios y ves más allá yo traigo ahora Jesús y al decir yo me identifico con todos mis hermanos traigo a mis hermanos aquí a tu corazón eucarístico sanador en el corazón inmaculado y maternal de María pero les traigo toda su vida desde que fueron concebidos en el vientre materno por si alguno no fue amado por su padre o no fue amado por su mamá que ahora Jesús tú que tienes presente el pasado eres Dios nos abraces y nos digas te amo eres bienvenido a este mundo no vienes por equivocación de tus padres el padre el espíritu tú y yo te amamos desde toda la eternidad celebramos una fiesta en el cielo por ti sana la presencia nuestra en esos meses en el vientre materno donde hubo angustia que se nos transmitió tristeza desesperación miedo rechazo en algunos casos planes para quitarnos la vida abortándonos no lo permitiste pero eso sigue marcando nuestra vida hasta hoy que tú tomas todo Jesús son innumerables Jesús con el corazón en la mano aquellos que no han tenido un papá que refleje el rostro del padre Dios tú lo tuviste en San José como niño que tuvieron un papá poco expresivo borracho violento que se fue de la casa que los abandonó que los violó que abusó de sus hijos hermanos que no fueron verdaderos hermanos que también hicieron abuso cuanta herida Jesús y la familia de Nazaret hoy se reúne aquí San José místicamente y la Gospa y tú para sanar nuestra familia Jesús sana esas heridas por favor por tus llagas dice tu palabra hemos sido sanados mira las heridas del desamor de la traición del miedo del bullying del desprecio de la crisis económica de la muerte de aquel ser querido de la incomprensión de la calumnia Jesús todas las aves y dices vengan a mí todos no dijiste algunos todos los que están cansados agobiados que yo les aliviaré mira este mundo Jesús tanta gente con insomnio tanta gente con ansiedad tanta gente con secuelas del COVID que ha tocado la parte más débil de su cuerpo tanta gente con estrés tanta gente con desesperación tanta gente con tantos miedos y traumas Jesús que todo lo puedes toma nuestros miedos complejos baja baja autoestima también nuestra soberbia y envidia y nuestros pecados te pedimos perdón ya nos has perdonado pero pedimos también por nuestros familiares y por el mundo entero Jesús sabemos que este es un pentecostés así lo hemos proclamado has dicho pidan y recibirán busquen y hallarán llamen y se les abrirá uno de tus evangelistas dice si su tu padre ustedes padres aún siendo malos saben dar cosas buenas a los hijos cuanto más el padre dará el espíritu santo otro dice dará cosas buenas Jesús tu sacerdote aquí ha proclamado lo que ha dicho el papa san juan pablo segundo que está contigo en el cielo la necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo pentecostés el espíritu santo es el gran artista que hizo la obra de arte en la bienaventurada Virgen María míranos aquí como barros en manos del alfarero te hemos salido mal con defectos pero ahora puedes rompernos puedes hacer un vaso nuevo yo te pido Jesús con la intercesión de la gospa que ahora además de sanarnos tocando las heridas con tu cariño con tu bálsamo con la ternura de la gospa de la virgen todos se sientan ahora aquí amados en todo su ser en su alma en su mente en su cuerpo en sus relaciones interpersonales haz que este lugar haz que este lugar arda de amor ahora aunque no veamos llamas de fuego como en el cenáculo pero que si vengan esas llamas de amor ahora a todo nuestro ser inunda nuestro ser con tu espíritu Señor y te lo pedimos cantando porque ahora al pedirlo tu espíritu está aquí Señor también lo adoramos contigo gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte oh a ti Señor hoy soy feliz porque te conocí gracias por amarme a mí también yo quiero ser Señor Señor amado como como el barro en manos del alfarero toma mi vida hazla de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo te te conocí y te amé te pedí perdón perdóname Señor te perdóname perdóname y daré yo quiero ser Señor Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un paso nuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús en ninguno de los cuatro evangelios se consigue un solo caso de un enfermo que fuera a ti con fe y sin rencor y que no lo sanaras. No hay ni un caso. Ya todas nuestras enfermedades fueron sanadas en tu cruz. La manifestación se sanará hoy, se manifestará hoy, mañana, en un mes o hasta en el momento de la muerte. Pero ya todo está vencido, ya toda enfermedad por tus llagas ha sido sanada. Jesús, ¿te acuerdas de la hemorroisa? ¿Qué tonto soy decirte eso a ti aquí ahora? Muchos te tocaban porque te apretujaban, pero ella solo te tocó con fe. Dijo, si logro tocar, aunque solo sea el borde de la túnica del maestro Jesús, me voy a curar. Había oído hablar de ti mucho menos de lo que nosotros hemos oído, pero tenía una fe más grande que la que yo tengo. Alargó su mano, tocó tu mano, tu manto y salió una fuerza sanadora. Como Dios sabías quién habías sido, como hombre dijiste, ¿quién me ha tocado mi túnica? Tus apóstoles prácticamente te dijeron, maestro, te estás volviendo loco, ¿por qué no preguntan más bien quién no te ha tocado? Porque todo el mundo te está tocando, yo sé que me están tocando, pero hay una sola persona que me ha tocado de una manera diferente. Y creyó que la ibas a regañar. Y le dijiste, muy bien, hija mía. Uno de tus evangelistas dice que tú expresaste así, tu fe te ha sanado y otro, tu fe te ha salvado. Bien, Jesús, me recuerdo aquel hombre en silla de ruedas, en el centro de convenciones en Los Ángeles, que escuchó esta palabra del capítulo 5 de San Marcos. Cinco años sin caminar y cuando pasaste cerca se levantó de la silla de ruedas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerdo Jesús en la catedral de Managua hace tres años, aquella señora que se le había bajado su vejiga, la tenían que operar. Y cuando pasaste, quiso tocar el borde de tu manto y tocó este velo humeral, pero levantó su mano hacia ti. Y cuando fue al médico le digo, ¿qué pasó? ¿qué pasó qué? Es un milagro, tu vejiga volvió a su lugar. Jesús, queremos tocarte hoy también con los ojos del alma. A ti solo se te toca ahora con la fe, Señor Jesús. Tocaré el borde de tu manto, Jesús. Lo hago en nombre de todos, Jesús. Señor Jesús, sentirás que hay alguien a tu lado. Somos cada uno, Jesús. Soy yo. Mírame tal como soy. Perdóname, Señor. He pecado, necesito tu salvación. Sáname ahora, sánanos a todos, Señor. Toca mi enfermedad y te glorificaré toda mi vida. Y tú me dirás, también hoy, Señor, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y tú me dirás, tu fe te ha salvado, vete en paz. Gracias, Jesús. Me emociona saber tu presencia. Hasta salir lágrimas, Señor, ante tu amor infinito que nos quiere transformar esta noche en este congreso, con la intercesión de la Gospa, como mamá nos está viendo. Lo que no sepamos presentarte, Jesús, hazlo. Pero no dejes de enviar con poder tu Espíritu Santo sobre este lugar. Ya nos consagramos a ti, corazón de María, pero ahora tu corazón le muestre a Jesús porque nosotros no sabemos mostrar dónde falta el vino. Y dile, oh madre, que cambie el agua en vino. Solo Dios, solo Dios, Solo Dios En tus atrios, Señor, quiero estar Tú mi tesoro y porción Mi delicia, Señor Mi fortaleza, mi vida, mi Dios Y mi todo Alma mía, no busques nada más Para ti Basta Dios Y solo Dios Le diste pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oh Dios, que en este sacramento admirable Nos dejaste el memorial de tu pasión Concédenos venerar de tal modo Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que merezcamos experimentar constantemente en nosotros El fruto de tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Por favor, enciendan las luces Amén 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 lod Transfórvanos, Señor, llénanos de tu Espíritu, la naturaleza integrada también de nuestros ancestros, Señor. Podemos conocer que hoy se va a nacer de nuevo, Señor, de tu Espíritu, de tu Espíritu. Ven, sáname, oh mi Señor, ven, sáname, oh mi Señor. Con tu sangre, ven, sáname, ven, sáname, oh mi Señor. Ven, sáname, ven, sáname, oh mi Señor. Renuévame, oh mi Señor. Con tu sangre, renuévame, renuévame, oh mi Señor. Ven, sáname, 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 oh mi Señor. Oh mi Señor, libérame, oh mi Señor, con tu sangre libérame. Libérame, libérame, oh mi Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios ese juro en sus ángeles y en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Ave María, gracia plena, Dominus pectum, benedicta tu. Ave María, gracia plena, Dominus pectum, benedicta tu. Amén.